Bueno amigos, y seguimos con más de esta edición de Noticentro al Amanecer. Mónica, durante horas de la noche y la madrugada, diversas manifestaciones se llevaron a cabo en la isla municipio de Vieques en reclamo de mejores servicios en el transporte marítimo. Se había anunciado que la directora de ATM no había podido salir de la isla nena y nos conectamos precisamente con una residente de Vieques. Así es, ella es Yajaira Meléndez, que está con nosotros vía telefónica. Así que le damos los buenos días. Yajaira, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Estuviste participando en estas manifestaciones anoche. ¿Qué ocurrió allí? Sí, estuve allí presente un grupo de representantes de diferentes sectores de Vieques. Quería hablar con Mara Pérez, pero en ningún momento ella quiso acceder. En ningún momento quisimos bloquear la entrada o salida de las embarcaciones. Ella era la que se negaba a que las embarcaciones atracaran o salieran. Porque si ella no salía, nadie salía ni nadie llegaba. O sea, que usted asegura que esa directriz vino directamente de la directora de ATM para que no se movilizara ninguna embarcación si ella no podía salir de Vieques. Eso es correcto. Porque nosotros los manifestantes estuvimos en todo momento accesibles de que las lanchas salieran, los peris salieran tanto de Seiba como de Vieques y las personas se bajaran. Yajaira, ¿en qué momento se caldearon los ánimos? ¿Cuando ésta salió de la alcaldía? Yo no estuve presente cuando salió de la alcaldía, pero sí hubo un momento en que se caldearon los ánimos en el cual un primo mío estaba montado ya en la embarcación y el isleño que quería viajar anoche. Y pues salió a gritar, a decir cosas y en esos momentos un joven sin querer brincó la valla y un guardia de seguridad del terminal lo empujó. Ahí se calderon los ánimos. Ahí no nos percantamos en el instante que arrestaron a mi primo. Yo seguí con el live y cuando estoy gritándole para que se asome, me percato que lo habían detenido. Él me grita, váyanse, porque hasta que ustedes no se vayan, ellos no me van a soltar. Y yo, ¿pero por qué te arrestaron? Se tienen que ir para que me suelten. Él estuvo detenido hasta eso de las 3 de la mañana, supuestamente por obstrucción a la autoridad. Mientras la directora de ATM permanecía cuartelada en el terminal de Lancha. Permanecía. Ustedes, los viequenses, los residentes, estaban pidiéndole que ella se reuniera con ustedes, que le diera la cara y que pudiera conversar con ustedes, pero eso nunca se dio. Nunca, nunca se dio. Inclusive, habían turistas allí que le explicamos la situación y le dijimos que ella no quería que el ferry saliera, que ella no se montaba. Y esos turistas se montaron en tribuna a defendernos a nosotros y a sacar cara y le trancaron la puerta para que no pudiera entrar al edificio. Yajaira, me gustaría saber o nos gustaría saber, usted como viequense, ¿cuál es el sentir? ¿Qué puede decirnos en torno al sentir del viequense sobre esta situación del servicio de transportación marítima? Mira, nosotros estamos exigiendo mejor servicio, que mantengan esas embarcaciones. Nosotros no estamos pidiendo que se haga un puerto nuevo, que arreglen necesariamente las terminales. Sí, las terminales necesitan mejoras, pero ese terminal de Ceiba no funciona. Eso no está accesible para nosotros, eso no está habitable. Mucho menos el rompeolas, ahí no hay suficiente luz, no hay agua. Nos quieren cambiar en un lugar que mucha gente camina desde su casa hasta Isabel II para llegar al terminal, que se hace más fácil, pero para allá, donde nos quieren cambiar, no es accesible. Nosotros lo que queremos es que hagan una mejor logística, administren mejor. O sea, que pongan a alguien que de verdad conozca nuestras necesidades. Nosotros necesitamos que el servicio corra con puntualidad, que nosotros podamos llegar seguro a nuestras casas, que no estemos haciendo las diligencias en la isla grande con ansiedad. Ay, no puedo ir a esta cita porque me voy a quedar, no puedo hacer esto porque me voy a quedar. Los estudiantes, los estudiantes se están cansando. Hay muchos estudiantes que viven todos los días y ya se están cansando de esta situación. ¿Y Mara Pérez no conoce las necesidades de los residentes de Vieques y Culebra? No, ella no conoce las necesidades. Nosotros no queremos un cambio de puerto, nosotros queremos que haya un mejor servicio y logística y administración. Gracias, Yajaira. Y que mantengan, porque hay dinero para mantener las embarcaciones. Gracias, gracias, Yajaira, por este relato, ¿verdad?, de lo que acontece. Y como ya ella bien dijo, aparentemente la directora de ATM sí pudo salir en la madrugada de la isla municipal. Y también hay que destacar que también se reanudaron ya también los viajes en la mañana de hoy. Yajaira nos los había confirmado también fuera del aire. Así que para que ustedes también lo sepan. Y esto es precisamente imágenes en vivo desde la terminal en Ceiba. Allá está un equipo de Noticentro. La compañera Mari Carmen Ortiz más adelante va a estar informándonos acerca del escenario que hay allá en la terminal. Así que ustedes pendientes. ¡Gracias!